Dios les bendiga en esta hora a todos los que nos siguen a través de las redes sociales a través de este canal y bueno un saludo desde aquí desde Suiza para todos nuestros seguidores hermanos y amigos en Europa, Asia, África, Oceanía y también en América para mí es un privilegio poder compartir una vez más con ustedes un consejo de la palabra del Señor espero que sea de mucha bendición pero antes de seguir quiero informarles que aquí en Suiza tenemos nuestro lugar de reunión aquí en Vivir Solo Tú en Industria Estrace número 6 les esperamos los días sábados a las 3 de la tarde y los días domingo a las 2 de la tarde bueno quiero leer un versículo de la palabra del Señor muy conocido ubicado allí en el libro de los hebreos capítulo 9 versículo 27 y dice de la siguiente manera y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto que el Señor añada bendiciones a su palabra compartiré con ustedes por unos momentos bajo el tema lo que Dios establece lo que Dios establece todos sabemos o bueno por lo menos los que creen lo que nos enseña la palabra del Señor y no solamente eso sino lo que vemos porque a Dios no lo vemos pero lo sentimos pero la creación misma nos muestra ese arquitecto maravilloso y esa obra maestra el tema entonces que quiero compartir es el que ya le dije lo que Dios estableció así que Dios como amo y Señor del Universo Él es soberano Él es omnisciente lo ve todo está en todo el lugar omnipresente todo lo ve todo lo sabe todo lo puede hacer todo poderoso y soberano Él es el dueño del Universo Él es el dueño de la creación Él es antes y Él es después Él es increado es lo que nos muestra la bendita palabra de Dios así que personalmente como hijo de Dios como cristiano me siento muy orgulloso de tener un Padre tan maravilloso y sobre todo tan poderoso con razón dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con Él porque si lo tenemos a Él lo tenemos todos pues muy bien ese Padre maravilloso y soberano y poderoso estableció que el hombre muera una sola vez antes de seguir con este tema debo decirles que la Biblia nos muestra tres clases de muerte está la muerte espiritual que es cuando Adán y Eva pecaron y la muerte los llevó a alejarse a cortar la comunión con Dios cayeron en esa naturaleza pecaminosa y caída hubo la degradación para toda la humanidad por ende todos llevamos esa herencia y eso se llama muerte espiritual ¿en dónde lo encontramos? lo encontramos en el libro de los Efesios capítulo 2 cuando la Biblia dice y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo en la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia el que hizo caer o sea la serpiente antigua Satanás el que hizo el que engañó a Eva hizo caer a Danía Eva en ese pecado pero que todos heredamos esa entonces cuando nosotros no nos hemos convertido ni entregado a Jesús nosotros estamos muertos en delitos y pecados por ende entonces nuestro espíritu que ese soplo divino y que cuando partamos a la eternidad o de hecho cuando se dice una persona feneció falleció o partió es porque ese soplo divino ese espíritu que es eterno que nunca muere sale del hombre y va al lugar según haya escogido mientras el hombre vivía en este cuerpo y mientras estaba en esta tierra a eso se le llama muerte la primera parte muerte espiritual entonces ahí también está la muerte física está la muerte espiritual está la muerte física cuando una persona se muere y no puede vivir más y está la muerte eterna o está la vida eterna pero en este caso como está hablando de la muerte está la muerte eterna cuando sucede la muerte eterna cuando una persona vivió toda una vida no escuchó la palabra no aceptó a Jesucristo como su único y suficiente salvador no creyó lo sorprendió la muerte vivió en muerte espiritual lo sorprendió la muerte física se fue el espíritu pasó el tiempo de estadía en esta tierra y como dijo alguien perdió el año si no se arrepintió ¿por qué? porque va a la eternidad y en la eternidad lo va a esperar un tormento eterno que nos dice la palabra del Señor y que termina allí concluyendo en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis dice y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de hueco que arde como no muy azufre que dice que es la muerte segunda murió y ahora viene la muerte eterna esto para los que no se convierten por eso es tan importante que nosotros los seres humanos que la iglesia y que todas las personas también que están apartadas o descarriadas del camino del Señor tengamos entendimiento y pensemos porque cuando un hombre o una mujer piensa en la eternidad está pensando en beneficio propio el hecho por ejemplo de que usted esté en una iglesia usted no no le está haciendo un favor a Dios el hecho de que usted y yo nos arrepentimos el hecho de que cambiemos que nacemos de nuevo que nos convertimos que creemos en la palabra que vamos a la iglesia que escuchamos la palabra a los cultos nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios usted no le está haciendo un favor a Dios ni usted le está haciendo un favor al evangelio ni le está haciendo un favor a la biblia ni le está haciendo un favor a los ministros a los pastores ni a sus padres ni a las personas que le encuentran usted no le está haciendo un favor a nadie no usted se está haciendo un favor usted misma yo me estoy haciendo un favor yo mismo si yo leo la biblia si yo me arrepiento si yo me arregno si yo me convierto si yo voy a la iglesia a escuchar la palabra si yo oro no le estoy haciendo un favor a nadie si yo ayuno no le estoy haciendo un favor a nadie ni tampoco a Dios si yo leo la biblia si yo predico la palabra no yo me estoy haciendo un favor yo mismo porque soy yo el que necesito Dios no necesita de nadie Dios no necesita él es el amo y señor del universo Dios del cielo y la tierra él lo tiene todo todo lo que Jehová quiere lo hace dice la biblia la palabra de Dios eso es incuestionable eso no se cuestiona él es Dios nosotros somos sus criaturas pero a sus criaturas Dios nos dio el privilegio y la oportunidad porque la primera oportunidad el hombre la tiró por tierra porque el hombre se ha tirado todo el hombre se tira todo entonces vemos que la primera oportunidad a la nieva ya hablamos un poquito de eso fallaron entonces Dios vuelve a dar otra oportunidad nunca dejó al hombre solo siempre lo trató a través de los patriarcas a través de los profetas a través de los jueces en fin luego en el nuevo testamento a través de la ley en el antiguo testamento en el nuevo testamento a través de la gracia a través del evangelio a través de Jesucristo a través de los apóstoles la iglesia primitiva siempre Dios llamando al hombre a una oportunidad es una oportunidad que Dios nos da y por eso vuelvo y reitero el hecho de que usted y yo sigamos a Dios a veces la gente el enemigo la toma y lo toma que se revele que no va ahora no voy a la iglesia ahora no oro ahora el problema no es de Dios ni es de la iglesia ni es de nadie el problema es que los demás subirán consecuencias dolorosas claro está porque cuando hay el que es casada que es casado que tiene un hogar que tiene una familia hace algo incorrecto pues se lleva por ende la familia también las consecuencias afectan a la familia entonces cuando nosotros hablamos de consagración de santificación hablamos del evangelio de la vida cristiana de congregarnos cuando nosotros hablamos de amar a Dios de servir a Dios de tener temor a Dios nosotros no le estamos haciendo un favor a nadie nosotros no estamos haciendo un favor nosotros mismos porque somos nosotros los que necesitamos por eso es tan importante mirando esto y muchas cosas más tener en cuenta lo que el Señor nos dice aquí en la palabra ¿por qué? porque hay algo es que está establecido está establecido que nazcamos y si usted me está escuchando es porque ya nació ya vive en algún lugar del mundo entonces está establecido para el hombre dice hay algo establecido que nacemos y luego morimos pero está establecido que hay una eternidad y hay un juicio y cómo va a ser ese juicio es un poquito largo pero la palabra nos muestra que cuando estemos allá dice y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida dice y fueron juzgados los hombres un juicio fueron juzgados los hombres por las cosas que estaban escritas en ese libro y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que es la muerte segunda y aquí nos dice de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio por eso es importante que si usted me está viendo me está escuchando esta palabra pero usted está apartada del Señor o está en rebeldía o está en desobediencia o no se ha querido convertir o no se ha querido arrepentir o usted es una cristiana o un cristiano o aún usted es una sierva un siervo de Dios pero todavía usted tiene cosas que no ha renunciado que no se ha arrepentido que no se ha convertido es bueno escuchando esta palabra pensar porque está establecido que nacemos vivimos no sabemos cuando nos vamos a ir sabemos el día la fecha de nuestro nacimiento pero no el día de partir puede venir el Señor puede peligrar nuestra salvación siempre lo he dicho y de otra forma lo confirma la palabra de Dios que el tiempo de estadía del hombre en esta tierra es la prueba es el tiempo de prueba para el hombre es la prueba para el hombre para Dan y Eva fue el árbol de la vida mire todo lo hagan pero no coman el día que él coma morirá para nosotros los de hoy es el tiempo de estadía en esta tierra es como esa prueba de Dios para nosotros que vas a hacer con tu juventud que vas a hacer con tu vida la vas a tirar por la borta vas a hacer todo lo que te pida la carne o vas a ser inteligente sabia sabio entendido vas a ir a la palabra vas a buscar a Dios no vas a seguir a los muchos van a seguir a los pocos aquella gente ¿a quién vas a seguir? vas a seguir a Cristo vas a seguir la palabra es importante entenderlo ¿por qué? porque ya Dios estableció de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez definitivamente vendrá y después esto el juicio de la forma que no vamos a morir es si el Señor viniera en este momento y se llevara a la iglesia entonces no pasaríamos por la muerte física sería lo único un día estuvimos muertos en delitos y pecados entonces tuvimos muerte espiritual si Dios permitiese que partamos antes de la eternidad entonces participaríamos de la muerte física pero al partir si recibimos a Cristo entonces disfrutaremos de la bendición de la vida eterna no de la muerte eterna diferente aunque reitero una vez más el que vivió nunca se arrepintió aunque escuchó el Evangelio y ahí tuvo oportunidad de vida pero nunca aceptó a Cristo nunca se arrepintió murió participó de la segunda la muerte física partió a la eternidad sin Dios sin Cristo sin perdón y sin salvación entonces tercera muerte la muerte eterna ya está establecido ya está establecido por Dios para el hombre que muera una sola vez y después viene un aviso según estás viviendo si sucediera en este momento si pasara cuál cree que sería el diagnóstico de Dios para tu vida hay que pensar más que cualquier rosa antes de concluir no olvidemos todo es vanidad todo aquí se queda la belleza la hermosura la fama el dinero la fortuna la honra el reconocimiento todo profesiones fábricas empresas todo aquí se quedará es vano es efímero es pasajero es como la flor del campo que se ve hermosa pero después perece es como la neblina que aparece y después se desaparece así es la vida del hombre así es la gloria del hombre así es la honra así es todo en esta tierra todo se quedará aquí solamente se llevará unos cuantos trapos un vestido tal vez puesto será lo único y tampoco que lo lleva a la eternidad todo queda allí por esta palabra y por mucho más debemos de pensar y ser responsables con nosotros mismos pero hoy sobre todo que tenemos la oportunidad de decirle al Señor Jesucristo perdóname si usted no se ha convertido si anda en una vida desordenada o en pecado decirle Señor perdóname hoy hay oportunidad hoy me vuelvo a ti como el hijo producto hoy te pido perdón hoy me arrepiento Señor yo no quiero perder no quiero pasar la eternidad perdido en un lugar de tormento yo quiero pasar la eternidad a tu lado en tu presencia Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia hoy nos lo está ofreciendo tú que decides te voy a invitar a una oración y di conmigo en esta hora Señor Jesús te doy gracia por tu palabra te pido perdón por mis pecados me convierto y me arrepiento y me vuelvo a ti Señor te invito a que entres en mi corazón que me laves con tu sangre preciosa que escribas mi nombre en el libro de la vida que no lo borre jamás y que me ayudes de hoy en adelante a vivir para ti Padre séllame con tu espíritu santo y muchas gracias por tu palabra y ayúdame en el nombre de Jesús Amén Amén Dios les bendiga Dios les guarde gracias por su atención prestada y hasta una nueva oportunidad Dios les bendiga mucho